Yo creo que igual ahora hay como un resurgimiento de la pelea esta, Malnati, que le cuenta a las costillas si es millonario o no es millonario. Ahí surgió todo, en una nota que le hace Malnati a Pergolini, le pregunta si es cierto que Pergolini y Andy Cundinsov eran los únicos dos millonarios de todo el mundillo CQC. Y ahí empezaron a hablar uno, otro, se metió Toñetti, Goano y todos empezaron a apuntar contra todos. Y en el medio cae el pelado que también había trabajado ahí, pero que nunca se había cruzado con Andy, pero que estaban enemistados. ¿Y es millonario? Del pelado se dudó. ¿Por qué ese problema de todo? No, ¿cuántos millonarios hay entonces? ¿Qué es eso? Y yo quiero contarse las costillas así de ese modo, ¿no? Sí, horrible. Es decir, igual que caiga quien caiga construyó por un lado un contenido muy hermoso en su momento, muy revolucionario, y por otro lado le quemó la cabeza a todos los chicos, que a todos les ha costado salir de ese formato. Y a Andy le está yendo muy bien ahora y eso molesta mucho. Claro. También me parece eso. Y es igual también en la melancolización que hacen del programa, hablan como que fue Sábado de la Voz, o sea que fue un clásico, fue Sábado de la Voz. Bueno, pero marcó. Bueno, sí, marcó. Fue un clásico, pero bueno, pero con destino incierto. Pero no, tampoco, o sea, está bárbaro. Es como dice Ben, es una pelea cool. Pero dime, yo ayer escuché a Nacho. Era una pelea de Egos. Nacho dijo, salimos ocho conductores de ahí. Es que es verdad. ¿Cuáles son? ¡Ah, un loca pará! Pero creció en el verano. Pero creció en el verano. Igual cuando salimos en formatos tan grandes, lo mismo ha pasado en su momento con Video Match, ¿no? Show Match. Es muy difícil después salir de una estructura tan grande, de tanta contención, a, bueno, hacer tu propia historia. Lo que pasa con los productos de Cris Morena, son pocos los que logran después despegarse de una Lali Sposito, una China Soare, pero quedás pegado al fenómeno. Un Peter Lanzani. Un Peter Lanzani, bueno, Luisana Lopilato, y varios. Ay, salieron un montón, entonces. Una Agostina Cherry. Igual me gusta este puterío porque ellos tratan de no hacerlo. Y lo alimentan. Igual, sí. Porque igual, si te dicen, pero tal... Y no hablaron de tu padre, que fue un caiga también, como agarro agarró después. Está al caer, viste. En cualquier momento deja el saxo en Nueva York y viene y se mete en el barro. Igual se puede que no. Lo que cuentan las malas lenguas es que había una disputa muy grande entre Pergolini y Kuznetsov, pero por otra cuestión. ¿Por qué cuestión? Ah, ¿cuándo se fueron detrás del decorado? No tiene eso. No, no, ¿qué es eso? ¿Por una mujer? ¿Cuál? Por atributos. Claro. Ah, bueno, lo básico, digamos. Lo básico. Lo básico de los hombres. Y dice que en esa pelea le ganó Andy. ¿Ganó Andy? Dicen que los testigos... Le ganó por una... Dicen que los testigos oculares... Claro, perdón. Hay que venir acá al rival los dos y hacemos la hecha. No, pero Andy dijo que Mario no te viene si hay otro. ¿Te acordás que dijo acá, Andy? Sí. Dijo para el recuerdo. Tú le preguntaste cuando estaban en el verano. Sí, en la colombia. Sí, porque Mario no iba a PH. Entonces él dijo que Mario quiere un almuerzo así como la nata. Ahora, ¿vos qué decís? Que en algún momento tuvieron que arreglar situaciones y dijeron vamos atrás, nos bajamos los pantalones y mostramos. Eso es lo que cuenta la... Y así lo resolvieron. Aparentemente habría sido así, pero no está chequeado.